Na 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 Tramas para mama nunca mas son los justos Que si tu te drogas y yo no, no me queda a gusto y asusto Me irrita tu risa y te apunto en mi lista tu turno Alegro de vernos, no de debernos Tu a mi dinero, yo a ti el infierno My kick es lo que tu quieres, tu verano por mi invierno My kick es lo que tu sientes, puñaladas en el cuello Esta de mas en estos tiempos ser el bueno, mi locura se compensa con mis textos Paseo por pasta y apesta tu mierda cortada con veneno No te quiero oler ni de lejos, vaya como a mi mis viejos Hartos de tragar pero ya están llenos Lo siento, lo siento, siento la cabeza o asiento los camellos Siento la pereza o levanto mi cabello Sigo para adelante con un par de huevos Que el camino es largo y estrecho Día a día curo mi agonía con sangría Tía, que de tiranía Sociedad enferma, pueblo de mente vacía ¿Qué es lo que te guía? Izquierda, derecha A mi no me enredan La cara o la cruz es la misma moneda No me representan con su sangre fría Nena Deja que me pierda entre la mierda Una noche más Nena Jaja Que si Me enamoré de tus fetas Y entonces De las anfetas Me ama el malestar, me extraña cuando tengo pa' gastar, pa' pasar, pa' pasar el rato, para no sentirme roto. Me ama el malestar, me extraña cuando tengo pa' gastar, pa' pasar el rato, para no sentirme roto.